...pacta con el PNV romper la seguridad social en menos de dos años. A ver si nos la ponen ahí en pantalla. Bueno, tenemos aquí a una persona que es experta precisamente en esto, doña Lancha. Sí, sí. No me equivoco, ¿no? Sí, yo soy del cuerpo superior de actuarios de la seguridad social, o sea que yo de pensiones... Pues algo sabe usted. ...es un poquito y además he trabajado en eso durante unos años, aunque luego ya lo dejé. Esto ya lleva mucho tiempo, lo que pasa es que la gente no lo sabía. Cada vez que había una negociación en España con los nacionalistas, separatistas del PNV, resulta que se les daba dinero bajo cuerda. El presupuesto de la seguridad social es inmenso. Quiere decir que entregarles 200, 500, 400 mil millones bajo cuerda a través de las cuentas de la seguridad social era muy fácil. Hemos llegado a entregar, y hay un real decreto que rescaté el otro día de 2007, donde se otorgaban pensiones como periodo cotizado. Y se les entregaba pensiones a aquellos que tuvieran un certificado de haber dado clases particulares de euskera. Así de fácil. O sea, llegaba un señor a un ayuntamiento, le firmaban que había dado clases particulares de euskera a alguien, y nada, pues con eso ya han conseguido la pensión. Eso lo tenemos en el ordenamiento jurídico. Llevan muchísimo tiempo con esto. Cuando dicen se rompe la caja única, lo de la caja única es lo de menos. El sistema, como está diseñado ahora mismo, es inviable. Es un sistema de reparto puro, que quiere decir que los ingresos de un año sirven para pagar las pensiones de ese año, no se generan reservas, y en este caso todo es déficit. Pero es que lo curioso es que las pensiones que tienen los vascos, por las condiciones que también han tenido, por fábricas, por industria, que han tenido unas cotizaciones muy altas, tienen las pensiones más altas de España. En concreto, Vizcaya tiene las pensiones más altas de España. Pues hay que decir que con esas pensiones más altas de España, ahora lo que quiere el Partido Nacionalista Vasco es mejorarlas, pero que las paguemos nosotros. Ese es simplemente el resumen.